Si, si, es mal que estás matando, si te paso día tras día, en esta ciudad llorando, si sabes si tú estás viva, si sabes si te has matado. Si, 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 es mal que estás viva, si sabes si te has matado. Vibre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser, vive. Vibre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser, vive. Vibre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, pero yo sé que es mentira, porque tú lo estás gofando, el que sé, es un esorio, el que sé, es un esorio, en pensar como con nosotros, la vida me está jurando, ¡Suscríbete al canal!